Se compra y se cocina mirando el bolsillo tanto como la salud, porque comer hay que comer todos los días, Beatriz, y ese es un gasto que no nos podemos evitar. Por supuesto que sí, Miriam, pero lo que tenemos que hacer es gastar lo necesario y comprar aquello que es imprescindible prioritariamente y si puede ser saludable, sabroso y además en su versión más barata, que puede incluso ser nutricionalmente equivalente, muchísimo mejor. Eso sí que lo podemos hacer. Eso hemos intentado, buscar esos alimentos básicos para nuestra salud en su versión más barata y económica. A ver tú qué dices. Empezamos con el aceite. Aquí tenemos el aceite de girasol, que es el más barato que hemos encontrado, por más o menos menos de dos euros, y aquí aceite de orujo de oliva, en este caso tres euros el litro. Bueno, pues lo que podemos hacer es ir compensando un poquito y, por ejemplo, tener un aceite de oliva virgen, que es el más caro solo para las preparaciones en crudo, para las ensaladas. Ahí le vamos a sacar el mayor provecho. Y tener un aceite de orujo de oliva más barato para las preparaciones cocinadas, porque aguanta muy bien la temperatura y el resultado de sabor es bueno. Nos decís siempre que lo que no puede faltar en nuestra despensa son las legumbres y, en este caso, hemos encontrado este frasco de alubias marca Blanca 75 céntimos. Fenomenal esa elección, porque la marca Blanca va a ser exactamente igual que la marca comercial. Ya sean estas alubias con su fibra, lentejas con su famoso hierro, los garbanzos con su proteína completa. Y te voy a dar una opción más, cogerlas en seco, porque por lo que nos cuestan dos botes de garbanzos de 400 gramos, tenemos un kilo de garbanzos secos que, cuando se cocinan, cunden muchísimo más. Es cierto que los garbanzos secos tienen que cocinarse, por lo tanto, vamos a tener un gasto energético, la energía eléctrica. Podemos compensarlo un poco cocinando grandes cantidades y congelando. Seguimos llenando nuestra despensa de alimentos no perecederos, en este caso con pasta y arroz. Espaguetis, 500 gramos, 75 céntimos, un kilo de arroz, un euro con 40. Bien, los espaguetis son de pasta refinada. Por solo 20 céntimos más, que son 3 céntimos por ración, tendríamos la versión integral, que es mejor para nuestra salud. Con el arroz pasa lo mismo, por medio euro más tenemos arroz integral. Va a ser mejor para nuestra salud y, además, va a ser más saciante y vamos a evitar ese picoteo de media tarde, que suele ser insano porque nos da hambre. Seguimos con los cereales, en este caso una barra de pan, masa madre, fabricación propia, menos de un euro y pesará unos 250 gramos. Bueno, pues por un euro más tenemos pan integral, 100% integral, que pesa más que este, pesa 400 gramos, y tenemos las mismas ventajas que con el arroz y que con la pasta. Va a ser mejor para la salud y es más saciante. Vamos a por los frutos secos, los precios aquí suben. Vamos a ver estos anacardos, son 125 gramos, 2 euros, eso sí, anacardos fritos y salados. Claro, fritos y salados no son lo mejor para la salud. De precio estamos hablando de 16 euros el kilo. Y si te fijas, al ladito tienes una legumbre que se come como un fruto seco y que alimenta como un fruto seco, que son los cacahuetes crudos con cáscara y tienen un precio de 4 euros el kilo. Pero fíjate la comparación con los 16 euros de los anacardos fritos y salados. Claro. Una docena de huevos frescos, 2 euros. Frescos van a ser todos los que nos encontramos en el mercado. Estos son de la talla M, podemos escoger la que más nos convenga. Esto supone que pesan entre 53 y 63 gramos. Y bueno, si nos preocupa el sistema de cría, pues podemos optar por otros que son los que están criadas libres de jaula, gallinas libres de jaula, que son 40 céntimos más, o los huevos camperos o ecológicos, que son 60 céntimos más. Pero, ojo, como digo, la diferencia es el sistema de cría. Nutricionalmente son todos equivalentes. De los huevos pasamos a estos contramuslos de pollo, que es lo más barato que hemos encontrado, que ya están deshuesados, 3 euros con 28. Y bueno, con pequeñas diferencias en su composición, pero nutricionalmente equivalentes. Tenemos los muslos, tenemos la pechuga, podemos incluso optar por comprar un pollo entero, que pesa más o menos 1,8 kg y nos va a costar menos de 6 euros. Y es que tenemos cuatro veces más pollo. Y en cuanto al pescado, ese congelado merluza son 3 euros. Aquí has hecho muy buena elección, porque el pescado ultracongelado, como esta merluza, nutricionalmente es equivalente al fresco y da igual que sea blanco o que sea azul. Incluso esto es válido para las verduras congeladas, ultracongeladas, esas que son tan socorridas. 70 céntimos, 250 gramos esa ensalada lista para tomar ensalada a cuatro estaciones con su zanahoria y su lombarda. Y eso vendría a ser más o menos 3 euros el kilo. Por esos 3 euros tienes un kilo de zanahorias, una lechuga y una con lombarda pequeña. Te va a cundir muchísimo más, nutricionalmente va a ser exactamente igual y además te va a durar más. No tenemos tanto desperdicio de alimentos porque tarda más en caducar. Y mira, otra ventaja, como no viene en bolsa, menos envases y mejor para el medio ambiente. Naranja será lo más barato hoy en la frutería, 1 euro con 80 el kilo. Bien, y dices hoy porque están de temporada. De temporada son las frutas, las verduras que están a la venta en el momento que corresponde, en su época. Ahí podemos coger las que queramos de temporada. La que más nos guste, la más económica, todas nos van a nutrir igual. Seguimos revisando esta gesta de la compra, vamos a por los lácteos, esos 4 yogures, yogures naturales, en este caso de marca blanca, son 4,85 centimos el pack. Has hecho una doble buena elección, la marca blanca, porque va a ser exactamente igual que la marca comercial. Y yogur natural, que es de los mejores lácteos que podemos comer. Y esto es equivalente en la leche. Puedes comer la de marca comercial o la de marca blanca porque son exactamente iguales. Y de esta manera, escogiendo estos dos tipos de productos, yogures naturales y leche, nos ahorramos otros lácteos, como los postres lácteos, que son peores primero porque son más caros, pero es que son peores para nuestra salud, porque suelen tener mucha grasa añadida y muchos azúcares añadidos. También hemos encontrado hoy ofertas, ofertas en el caso de la mortadela, 1 euro, y esos donuts también 1 euro. Esto es muy habitual, este tipo de ofertas en productos que son muy socorridos, que nos salvan una merienda o una cena, pero que no son los mejores para nuestra salud. Lo sabemos por su contenido en grasas, en azúcares añadidos, en sal, en el caso del chope. Pensando un poco, por ese mismo precio, por menos de 1 euro, nos podemos preparar una tostada de pan integral con aceite de oliva virgen, que es verdad que es más trabajoso, pero realmente para nuestra salud es bastante mejor. Muy socorrida también es esa pizza que encontramos ya lista para hornear, es pizza de jamón por 1 euro. Sí, bueno, en las pizzas ya tenemos que coger nuestra lupa y mirar bien la lista de ingredientes. Sabemos que todas las pizzas tienen los mismos ingredientes básicos, que es la harina de la masa, el tomate y el queso, pero hay que saber qué tipo de harina, cuánto tomate, cuánto queso y cuánto del resto de ingredientes. Y evitar las que sean menos recomendables, y desde luego esta de jamón no es de las mejores que podemos comprar. En cuanto a su energía, nos aporta unas 235 kilocalorías por cada 100 gramos, que vienen de esa masa, de harina refinada. Tiene también grasa, grasa de aceite de oliva, si vemos en la etiqueta, pero también contiene aceite de palma, aceite de coco. La grasa propia del jamón, que por cierto, no es jamón, es fiambre de jamón, con lo cual tiene menos carne y una gran cantidad de fécula de patata. Y por último, tiene una gran cantidad de sal, 1,4 gramos por cada 100. En el caso de estas pizzas que ya nos vienen preparadas, listas para hornear, nos podemos preguntar, ¿más cara significa mejor? Porque aquellas dos, la de atún y cuatro quesos, cuestan 2,25 euros. Pues no necesariamente, Miriam, mira, vamos a analizar la cuatro quesos y resulta que es la más calórica de todas las que tenemos, 265 kilocalorías por cada 100 gramos. Gran parte de esas kilocalorías vienen de las grasas, tiene un 11% de grasa, es la que más grasa tiene de todas, y esa grasa procede fundamentalmente del queso. Así que la mitad es saturada. El queso, al ser cuatro quesos, tiene una gran cantidad, un 40%. El resto de la pizza es fundamentalmente algo del tomate y la base, la base que vuelve a ser harina refinada. Y vuelve a tener mucha sal. La sal de la base, la sal de los quesos y la sal que se le añade. Quizás sea lo mejor comprar directamente la base, que en este caso está elaborada con aceite de oliva, y hacer la pizza en casa. Bueno, que esté hecha con aceite de oliva, buena señal, pero vamos a ser más exigentes. Si puede ser con harina integral, mucho mejor. Si tiene poca sal, mucho mejor todavía. Y luego los ingredientes que nosotros le pongamos, eso es determinante. Que tenga un buen tomate triturado, que tenga una gran cantidad de verduras, una buena fuente de proteína. Por ejemplo, mariscos o pescados, incluso tofu, que por cierto, el marisco y el pescado puede ser de lata, en conserva, o incluso congelado. Lo que más nos guste, lo que sea más económico, y tener siempre en mente una cosa, que estamos hablando de pizzas. Es decir, es una versión menos mala, pero no es una versión mucho mejor que podamos comer cada día. Es un producto de consumo ocasional. Para alguna celebración, por ejemplo, puede estar muy bien. Y esa versión hecha en casa, con los ingredientes que nosotros escogemos, sí que puede ser mejor para nuestra salud, y desde luego, ahora mismo, mejor para nuestro bolsillo. Pues a por ello. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias, Miriam.